En muchas partes del país se ha argumentado que llevar la universidad al barrio o que acercar a los lugares más vulnerables la universidad podría poner en riesgo la calidad. En muchos lugares nos han dicho eso. Ustedes demuestran que se puede llegar al lugar que más se necesita sin poner en riesgo la calidad y antes, por el contrario, obtener una acreditación que demuestra gracias. Que tienen los más altos estándares de calidad. Hoy destacamos el programa Universidad del Barrio, que es un programa distrital, que en convenio con esta institución y con el fortalecimiento del programa nacional de gratuidad Puedo Estudiar, brinda más oportunidades de acceso a educación superior.